Hasta ahí nos vamos, hoy en directo, impresionante el paisaje Carolina, buenas tardes. Buenas tardes Modesto, mira, yo no sé si estoy en Marte o en Minas de Río Tinto, porque fíjate que paisaje tan marciano, además los minerales han teñido la tierra de rojo, de violeta, de blanco, es un paisaje realmente peculiar, Modesto, estoy segura de que te va a encantar. Además, hemos podido bajar a la mina porque aunque ya no hay actividad minera en la zona, como sabes, el siglo pasado llegaron a trabajar aquí hasta 18.000 mineros y además hay un proyecto para reactivar esta actividad minera en la zona. Una cosa sí te tengo que decir, Modesto, estoy muertecita de hambre, porque como la minería llegó aquí de la mano de los británicos, a mí nada más que me han invitado a una tacita de té. Aún así, como estoy generosa, os invito a un viaje maravilloso en tren. ¡Qué buen casco! ¡Ah, pues sí que pita, sí! Hoy os invito a un viaje en tren. Vamos a hacer una sola parada, pero será única. Ponemos rumbo a la tierra teñida de rojo y violeta por el mineral, a la tierra donde las locomotoras oxidadas aún se acuerdan de los días de mina. Nos vamos a la luna. Con este paisaje, ¿verdad? Muy bonito, la verdad que sí. ¿Qué le parece la tierra tan roja, tan violeta? ¡Qué maravilla! ¡Ole, maravilla! ¿Qué le parece el tren? El tren muy original también, muy original. Bien conservado, ¿no? Muy bien, aquí es donde llevan los trabajadores a trabajar también. No tengo ni idea. ¡Ay, yo tampoco! ¡Yo tampoco! Esta línea de ferrocarril se construyó en 1875 para trasladar los materiales que se extraían de estas minas de Río Tinto a Huelva. Mi abuelo era minero hace... ¡Anda, ¿sí? Sí. ¿De aquí de Río Tinto? De Calaña, La Carta, por ahí vivían las minas, eso hace... Tienes curiosidad por ver un poco cómo era la vida de tu abuelo, ¿no? Sí. Muchas vacaciones, hemos venido a verlo. Vacaciones en la mina, ¿no? Vacaciones en la mina. Bueno, esto que estamos viendo, ¿qué es? Esto es la mina de Peña de Hierro, es la que tenemos actualmente en disposición turística para enseñar lo que es una mina a cielo abierto e interior. ¿Cuántos mineros llegaron a trabajar aquí? Hace un siglo aproximadamente unos 18.000. ¿Ahora mismo qué tenemos encima de nuestras cabezas? Dos niveles de 200.000 toneladas de mineral. Por eso hay tantos cascos, ¿no? Sí, posiblemente. Algo te puede... Si se vienen abajo, ¿esto te salva? Algo te puede salvar. ¿Y cómo se extrae el material? Voladuras y después reciclar todo ese material hacia el exterior y fundirlo. Menudo trabajo, ¿eh? Evidentemente, duro. La industria minera llegó de la mano de los británicos, por eso construyeron en Huelva barrios de estilo inglés como este, para sentirse como en casa. Hola. Hola, buenas tardes. Me han dicho que aquí me vas a invitar a tomar el té. Sí, hombre, el té de las cinco. Es el experto en té, ¿no? El té británico. Venga, el tea time. Carolina, por favor, siéntate. Ah, la protesía británica está. Ahí me deja vuelta, ¿eh? Vamos a tomar el té, ¿no? El té de las cinco. El que hay una mezcla de tradiciones andaruzas y británicas, ¿no? Imagino. Sí, es una de las riquezas de Erojinto. El legado británico, el legado español, y aquí hay una mezcla importante. Voy a ver si me lo has hecho con cariño, ¿eh? Seguro. Ya me dirás. ¡Oh! Y si la vuelvo a tocar, ¿qué me van a traer? Pues el servicio y lo que tú quieras. A tu disposición. Hola, Carolina, ¿qué tal? Muy bien. Le doy dos dedos porque me han dicho que me ha preparado la mejor de las habitaciones. La mejor. Vas a estar encantada. Vamos a ver. Aquí tienes, Carolina. A ver. ¡Uh! Como sabía que el rosa era mi color, ¿eh? Claro, lo sabíamos y por eso te lo tenemos aquí, para que te guste. Es de inspiración británica también. Bueno, pues sí, también hemos tratado de mantener un poco de estilo británico. Jesús, tú puedes venir aquí a visitar el pueblo y quedarte en una habitación típica victoriana, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Funciona como una especie de hotel? Sí, sí, sí. Es una casa rural de categoría superior, pero indudablemente, bueno, pues funciona como hotel. Los ingleses también trajeron a Huelva los deportes que les gustaban. Y claro, llegó el fútbol, lo que ellos llaman soccer. ¿Por qué Río Tinto es la cuna del fútbol? Pues la cuna del fútbol porque en 1873 se jugó aquí por primera vez, en toda España, a fútbol. Hasta aquí el viaje por un pedacito de nuestra tierra tan interesante que hasta nuestros vecinos británicos la han amado durante décadas. Espero que lo hayan disfrutado porque para nosotros, ustedes son siempre los mejores compañeros de viaje. Anda que no, ¿eh? Y hablando de los mejores, disfruten de este sonido y esta imagen. Que los mineros Oh, 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 oh que los mineros son leones los mineros son leones que bajan a la mina en Jaulau pero que bonito, que bonito mira aquí estoy temblando de oírte esto forma parte de un disco muy especial que tú has hecho La Voz de la Mina efectivamente, es un disco con 23 cantes 20 cantes de música totalmente diferentes y es el legado de los cantes mineros de la Unión, de la familia de los Croix y de los Fernández trabajo que en 54 años de historia del festival, con la importancia que tiene no se había hecho nunca ¿Quién lo sabe Jeromo? porque él es Jeromo Segura y está muy ligado a la mina, evidentemente yo gané el año pasado la lámpara minera desde entonces me cambia la vida y la carrera y la verdad es que estoy súper ligado a la mina Y a tus oyentes también nos cambian la vida cuando le das voz a la mina algo que no había hecho nadie ¿A qué suena la mina? La mina suena a fatiga al lamento del minero de la fatiga que pasaba en aquella época en aquellos entonces y suena eso, al lamento del minero la fatiga del trabajo dentro de la mina Pues Jeromo, yo con este paisaje que te inspira a ti, que me inspira a mí que nos inspira a todos porque es una auténtica maravilla es algo excepcional quiero que me digas cómo suena esa fatiga que me la hagas sentir Claro que sí Trabajan en trajes peñones y muere y muere un desepultado Pa' darle al rico millones ¡Gracias! ¡Gracias!